Hola Esteban, esta es una grabación digital de la máquina BORD AE-22 con la grapadora, dobledora y guillotina Ahora estamos haciendo un libro con 10 hojas, 40 páginas con las hojas de adentro son de 60 libras, 60 pound offset y la tapa es tapa de brillo, chrome coat, 10 puntos Aquí están entrando las hojas de la grapadora y poniendo las dos grapas Aquí en la salida del agrapador y ahí entra la doble roda Aquí sale la doble roda y entra dentro de la guillotina Esto termina la grabación digital La grabación se hace nada más para enseñar cómo la máquina funciona después que el técnico termina con el arreglo y los ajustes Aquí tienen los libros Vamos a hacer más grabaciones después de éste También vamos a hacer una grabación digital con el papel 11x17 Si tiene algunas preguntas de esta máquina nos puede llamar o mandando por e-mail Muchas gracias señor